¿Qué es la síntesis de este tipo de heterociclo? ¿Qué es la síntesis de este tipo de heterociclo? El tiempo corto, el alto rendimiento y otra cosa importante, el producto se aísla lavando con agua, o sea, dentro del mismo reactor se echa agua, se le pone otra vez la energía de microondas, fíjense, 5 minutos, 50 watts, se pone el regulador del equipo monomodo a 100 grados con 30 mililitros de agua y se obtiene la pureza. No hay que lavar con heterociclo, ni que recristalizar, ya uno tiene, después que saca de ahí, el producto con bastante pureza. Aunque bueno, para los químicos sabemos que hay que, si se quiere obtener buena pureza para utilizarlo, en otras síntesis hay que purificarlo. Pero esta es la gran ventaja que tiene la utilización de la técnica por microondas. O sea, nosotros hemos trabajado en todo este tipo de reacciones y la gran ventaja es esa. La combinatoria, la facilidad que se puede obtener, gran cantidad de producto para después testarlo como sustancia que tenga actividad biológica. Y tanto el ultrasonido como la microondas, obtener compuestos complejos, con buen rendimiento y poco tiempo. Y los equipos, uno puede decir, bueno sí, pero un horno de microondas te cuesta no sé cuántos dólares. Sí, pero tú inviertes primero 5 mil dólares en el equipo monomodo, pero ¿cuánto te ayuda eso? ¿Cuánto te ayuda? Porque ya después tú puedes hacer todas tus reacciones y irla comparando y vas a hacer una publicación. Bueno, si lo hago por el método tradicional, lo hice y ya la inversión vale la pena, hacerla en el laboratorio. Y con el ultrasonido igual. Bueno, con esto terminamos ya la conferencia. Ahora quisiera darle algunas vistas, bueno, de nuestro país y de la Universidad de La Habana. Por ejemplo, esta es una vista satelital de la parte occidental de Cuba. O sea, esta es la provincia de La Habana. Aquí hay otra provincia que se llama Mayabeque. Allá está la parte más occidental de Cuba. A final de arriba y para acá, bueno, continúa la isla, ¿no? Fíjense que ese es el estrecho de la Florida. Arriba está la Florida, Estados Unidos. Y abajo está el mar Caribe. Fíjense que aquí, fíjense que la ciudad de La Habana, ahí aquella masa blanca, la Universidad de La Habana, está aproximadamente por aquí. Por aquí, municipio Plaza de la Revolución, ahí se encuentra la Universidad de La Habana. Que, bueno, fue fundada en 1727 por una real orden del rey Felipe III, que planteó las universidades en América. Antiguamente era real y pontificio la Universidad de La Habana. O sea, tenía un aspecto que era todavía eclesiástico. O sea, para graduarse ahí había que saber latín. El que se graduaba tenía que saber latín y si iba a hacer maestría, doctorado, tenía que ser en latín. Y tenía que pasar lo que se llamaban las asignaturas de eclesiásticas. O sea, después del latín tenía que saber ser dominico y era nada más que para gente pudiente. No podía estudiar más nadie ahí y que fuera aceptado por los frailes. También la historia dice que tenía que, para tú poder estudiar en la universidad, tenía que tener pureza de sangre. O sea, tenía que descender de españoles, que además allá en la península eran descendientes de españoles, que no tenían nada de moro ni de negro ni de nada. O sea, que eran muy estrictos en aquellos tiempos. Y había muy pocas carreras. Medicina, derecho canónico y derecho civil. Derecho canónico para después seguir a estudios eclesiásticos. Y también había medicina, medicina de derecho, artes. Eso era fundamentalmente lo que se estudiaba, ¿sabes? En 1700 hasta 1800 y pico. Ya después se empezaron a introducir las nuevas tendencias. Por ejemplo, en 1870, 80, se introduce ya el estudio de la física y de la química. ¿Por qué? Por la gran producción azucarera que había en la isla de Cuba, que era toda base de esclavos negros que habían venido de África. Y bueno, las grandes plantaciones, los productores, para probar que el azúcar tenía buen contenido en azúcar, pues bueno, ya empezaron a desarrollar lo que se llamó la química agrícola en Cuba. Y ya posteriormente, hasta 1898, que es cuando Cuba se libera de España, hasta ahí se llamaba Real y Pontificia. Después se llamó Universidad de La Habana. Bueno, ese es el emblema de nuestra universidad. Ese es el rectorado. Todo esto es una escalinata que tiene casi más de 300 escalones que llega a la calle L, allí en el Vedado. Y ustedes ven, aquí está el busto emblemático del alma mater, o sea, con los brazos abiertos, recibiendo a los estudiantes cuando llegan por primera vez a esta casa de altos estudios. Una cosa importante de la universidad es que es una universidad tradicional en el tipo de su construcción. Antiguamente, donde estaba la universidad ahora, estaba lo que se llamaba la sección de artillería del ejército español. O sea, ellos ahí hacían los armamentos, hacían los cañones y eso. O sea, las tropas españolas que estaban en Cuba, en La Habana fundamentalmente, en esa colina, ahí es donde estaban las... Y después, bueno, cuando ya entra la república, bueno, se empieza a construir la universidad. O sea, en este sitio es antes, después de 1898. Antes de 1728, era en una parte vieja de la ciudad de La Habana. La universidad de La Habana tiene sus 15 facultades, tiene una biblioteca central y tiene un aula magna. La Habana es donde se dan los grandes... ¿cómo se llama? Pero, procesos, por ejemplo, de obtención de grado científico, también doctores honoris causa. O sea, es una Habana tradicional, con el escudo de Cuba y todas las características de un aula para llevar a cabo este tipo de actos. También, bueno, la escalinata universitaria ha sido, durante la república, bueno, los estudiantes universitarios siempre estuvieron luchando contra las tiranías que había en nuestro país. Y siempre los estudiantes universitarios, pues, luchaban. Y, desde la escalinata siempre bajaban todos los estudiantes a enfrentarse con la policía que estaba abajo. Y, bueno, así. Y, por tanto, ella tiene una tradición, además de tradición histórica, de formación de personal de Andrés Nevis, también formación de la conciencia de los jóvenes en aquellos momentos. Y, por ejemplo, bueno, ya para terminar, aquí tenemos, ustedes ven, esa es la misma escalinata, pero por detrás, ¿no? Una foto tomada del rectorado. Y eso es lo que es, por la noche, los días 27 de enero de cada año, se lleva a cabo la tradicional marcha de las antorchas. O sea, los estudiantes, fíjense, miles de estudiantes ahí, con antorchas encendidas, bajan la escalinata. En pocket 28 de enero, es el natalicio del apóstol. Y, generalmente, bueno, en ese día, 27, a las 12 de la noche, bajan todos los estudiantes, profesores, a un lugar que se llama San Lázaro, que era una cantera, donde nuestro apóstol sufrió ahí por las tropas españolas, o sea, por el gobierno español, trabajar ahí en esas canteras. Y, por eso, eso es una cosa tradicional, de las muchas tradicionales que tiene la universidad, esta es una que siempre se celebra. Generalmente, ustedes ven ahí, fíjense, está oscura, ¿no? Pero cada estudiante y cada profesor tiene en la mano un pedazo de madera que tiene una, como si fuera una pequeña lata, tiene una, ¿cómo se llama? Se le echa ahí una estopa y alcohol y se baja por la escalinata de forma tradicional. Eso se hace todos los años. Bueno, sin más.